Fue pasando mucho, me fue pasando los rodamientos, las ramas, las flores, la raíz del árbol solar estas son las ramas, o bueno, hojas, flores, raíz, las ramas son estas que están aquí curvas las ramas, hojas, flores, raíz, las ramas son las ramas son las ramas son las ramas, mía, balas son las ramas ¡Gracias! 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 No sabía que había que darle totazos a una saladura recién hecha. Sí. Pero uno no se lo imagina, ¿no? Claro, le tocaba quitarle la... Y eso que... Y eso que tocaba, fue... Pudela bien, para que saliera... Pero le echamos muy buenos, ¿no? Por eso me voy a poner esto bien, se cae... ¡Ah! A los dientes después. ¡Ah! La última. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!